Suspenso en la sala penal por el caso Pativilca, el Poder Judicial dejó al voto, si procesó o no, al exmandatario Alberto Fujimori, quien fue acusado por la matanza de seis personas en la provincia de Barranca en 1992, tras haber sido indultado y recibir el derecho de gracia presidencial el pasado 24 de diciembre. La abogada de los familiares de las víctimas, Gloria Cano, aseguró que se quiere encubrir al expresidente Alberto Fujimori. Indicó que no se podía iniciar un proceso judicial contra el exmandatario sin la aceptación de la República de Chile. Al aperturar el proceso en junio del año 2012, inmediatamente se hizo los trámites necesarios para lograr la ampliación de la extradición desde Chile. Y es por ello que en febrero del año 2017, el juez encargado de la causa en Chile señaló que ampliaba, concedía la ampliación de la extradición por esos hechos, y señalaba también esta resolución que se trataba de delitos de lesa humanidad. De otra parte, el abogado de Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, declaró que ya han pasado 64 meses, y por tal motivo ya excedió el plazo requerido. Por ejemplo, si contabilizamos a secas el plazo, es a la fecha 64 meses, desde junio del año 2012. Si descontamos el tiempo que se fue el expediente a Chile para su aprobación por la Corte Suprema Chilena en términos de extradición, es 64 menos 18, esto es 46 meses. Y, además, si consideramos, como lo dice la parte contraria, que recién se contabiliza el plazo de la instrucción, a partir de julio del año 2017, a la fecha efectivamente han transcurrido 10 meses. Pero esos 10 meses no quedan aquí, porque antes Fujimori sí estaba siendo investigado e instruido, y son 18 meses los que fue investigado e instruido hasta diciembre del 2013, en que se dio por terminada la instrucción y se elevaron los autos a la Corte Superior. El colegiado B de la Sala Penal Nacional, presidido por la jueza Milusca Canos López, e integrado por Otto Barapinto y Omar Pimentel, escucharon la posición de las partes con respecto al dictamen acusatorio de la Fiscalía. Por lo tanto, señalaron que este caso se resolverá en el plazo que indique la ley, establecido en un máximo de 15 días. Lisette Guzmán, Noticias en Digital.